los valles llanuras y llanos son grandes extensiones de terreno plano con muy pocas elevaciones generalmente se utilizan en la ganadería de nuestro país alrededor del 70% del territorio colombiano está constituido por llanuras y en este caso de la población o sea, se puede afectar el 81% de los valles con los valles que te han ayudado a que te puedes equilibrar que te entiendan en el encuentro Gracias por ver el video.